La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, al recomendaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que aprovecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra iglesia, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros, para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor, y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando reunís para comer, esperaos unos a otros. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo a tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, Grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados se encontraron sano al siervo. ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! Gracias.